Todo comienza en París, con esta mujer llamada Sofía, una bióloga marina que actualmente se dedica a investigar la contaminación de los mares y océanos. Y en estos momentos se encuentra monitoreando a las especies del agua para saber cómo les ha afectado la contaminación, específicamente se especializa en los tiburones. La mujer y su equipo conformado por su marido como jefe de buceo harán investigación de primera mano, pues entran en las profundidades para revisar la situación, encontrando que hay un cachalote entre mucha basura. Al investigar con detenimiento se percatan de que dicho cachalote tiene una herida en el estómago similar a la de una mordida, al parecer la contaminación no fue lo único que lo mandó a dormir para siempre, y de pronto tras los chicos aparece esto. El tiburón es tan grande que Sofía se sorprende, dice nunca antes haber visto un animal tan gigantesco, pero su esposo le dice que el animal tiene un rastreador, por lo que seguro es uno de los tiburones que ya han estado estudiando, pues incluso está marcado con el número 7, algo que ellos hacen con estas criaturas para identificarlos fácilmente. Aún así Sofía no está convencida, pero en ese momento todo se va a la goma porque el tiburón comienza a estresarse, provocando que ataque a todo el equipo de buzos incluyendo al esposo de Sofía, del cual no deja más que un brazo flotando en el océano. Las chicas intentan rescatar al equipo, pero todo es en vano, y en ese momento cambiamos de escena. Han pasado 3 años desde lo ocurrido, ahora Sofía se dedica a ser la anfitriona de un acuario donde le explica a los niños todo sobre los tiburones, aunque cuando alguno de ellos habla sobre el animal que acabó con su esposo no puede evitar tener recuerdos de Vietnam. Mientras esto pasaba unos mocosos encuentran armas militares en las aguas de París, ellos no entienden a qué se debe esto, y cuando Sofía termina de trabajar y se dirige para su casa, es interceptada por esta mujer llamada Mika, quien sabe toda la historia de Sofía, por lo que quiere que trabaje con ella porque también se dedica a lo mismo que en el pasado se dedicaba Sofía. Obviamente la mujer no acepta la invitación, aún se siente dolida por lo de su esposo, pero Mika la convence luego de mencionarle que en las aguas de París se ha visto nuevamente a ese tiburón malvado, el número 7. Al llegar a las instalaciones Sofía comienza a leer los reportes, es imposible que ese tiburón esté en las aguas de París, ya que estas son dulces y esos animales no pueden vivir más que en aguas aladas, pero al parecer todo lo que Mika le contó es cierto. Aún así Sofía no quiere saber nada, por lo que Mika y su novia se ven obligadas a seguir trabajando solas, y esa misma noche ambas en una lanchita se meten a las aguas del Sena para investigar por cuenta propia. Mika es la valiente que se pone el traje de buzo y entra a las profundidades, pero no pasa mucho cuando la policía llega y las intercepta, ya que es ilegal entrar a el Sena, así que la chica intenta llamar a Mika, pero esta no regresa, lo que hace que la policía la atrape cuando sale del agua. Por la mañana los policías interrogan a Mika para saber qué hacía ahí, y obligada a confesar la chica les revela que hay indicios de que un tiburón violento podría estar acechando las aguas de París. El policía, llamado Adil, no puede creer nada de esto, pero todo se hace más veraz luego de que lo llaman en ese preciso momento, pues encontraron un cuerpo destrozado en las aguas del Sena. La policía se presenta rápidamente, pero llaman a Sofía sabiendo que es experta en tiburones para que confirme el deceso, a lo que la mujer les informa que sí, se trata de un tiburón. La jefa de la policía decide mandar un equipo de policías para que investiguen el asunto, y al entrar en el agua estos no pueden dejar de sentirse acechados por una criatura, mientras que Sofía desde fuera les indica dónde se encuentra el tiburón, pues logró captar la señal del rastreador, aunque Mika, por su parte, viene a cagar todo el plan de los chicos, pues al darse cuenta de que los policías quieren encontrar al animal para mandarlo a dormir para siempre, decide que lo mejor es desactivar el rastreador de Sofía, y así lo hace. Los policías tienen que terminar la misión, y más tarde cuando Sofía le reclama, Mika se pone en modo moralista a llorar porque el tiburón tiene vida y no merece ser eliminado, algo con lo que Sofía no está de acuerdo. Y en tanto, el policía Adil se encontraba investigando más sobre Sofía, ya que piensa que es una loquita igual que Mika, pero ahí descubre toda la verdad, que es una experta en el ámbito de los tiburones, así que al día siguiente se reúne con ella para decirle que tienen que hacer algo contra ese tiburón. Es por esto que la jefa de Adil, Sofía y el mismo policía se reúnen con la jefa superior de París para comentarle lo peligroso del asunto, pero a la doña todo esto le da igual, ya que pronto planea hacer una competencia de nado en el Sena y no quiere que nadie se meta en su camino, pues este evento genera anualmente muchísimo dinero, y le da igual la vida de los concursantes porque lo más importante son las ganancias. Los chicos quedan horrorizados, así que deciden ponerse de acuerdo para atrapar a ese tiburón antes de que comience el evento de la vieja, aunque son interrumpidos por la novia de Mika, quien llega ahí para contarles que Mika se ha vuelto completamente loca, quiere guiar al tiburón hasta el océano usando un aparato extraño, pues de esta forma él será libre y nadie lo mandará a dormir para siempre, así que junto a un grupo de animalistas intentará llevar este plan a cabo. La novia de Mika le dice a Sofía cómo activar de nuevo el rastreador, y al reactivarlo Sofía se percata de que el tiburón ahora se está escondiendo en las catacumbas de París. Esto Mika lo sabe, así que lleva a los animalistas ahí, y ella entra al agua para demostrar que puede liberar al tiburón solita, aunque Sofía sabiendo esto llega hasta ahí con todo el equipo de policías, quienes impiden que la babosa siga con esta locura, aunque justo en ese momento todo se va a la goma, pues del agua comienzan a salir tiburones hambrientos. Al parecer este lugar lo estuvo usando el gigante tiburón como nido, tuvo crías y ahora estas están sedientas de sangre. Es así como las crías del tiburón se comen a Mika, y acto seguido tenemos una escena espantosa donde todos los animalistas y los policías son despedazados. Adil lleva a esta gente al hospital, y cuando acaban con los tiburones toman a una de las crías para examinarla en el laboratorio, y tras un largo estudio, Sofía determina que el caso es todavía más espantoso. Al parecer la tiburón es hembra, y ni siquiera necesita machos para reproducirse, como si estuviera genéticamente modificada para poder tener crías ella solita, lo que significa que pronto las aguas de París y de todo el mundo estarán infestadas de esta subespecie. Los chicos deciden que acabarán con el tiburón de una vez por todas, y mientras la alcaldesa se reunía con el jefe de gobierno para poner a los militares al mando de esto. Sofía y Adil utilizaban el aparato ruidoso de Mika para llamar a los tiburones, su plan es atraerlos para luego reventarlos con dinamita, y ya colocados los explosivos. Los chicos prenden una bengala para verificar cuántos tiburones hay, solo para llevarse la sorpresa de que son demasiados para contarlos. Los chicos necesitan actuar rápido, pues algunos tiburones han comenzado a portarse de manera agresiva y se comieron a algunos miembros del equipo, pero Adil al darse cuenta de esto intenta rescatar a sus compañeros, perdiéndose en la oscuridad de las profundidades. Si Sofía no actúa rápido todo empeorará, por lo que se ve obligada a denotar los explosivos, saliendo solo ella y la novia de Mika. Por otro lado comienza el evento de nado de la alcaldesa, quien manda militares a cuidar las aguas para asegurarse de que ningún tiburón moleste, mientras que Sofía vuelve a sumergirse para buscar a Adil, aunque al hacerlo lo encuentra, pero también encuentra al tiburón gigante, al cual los explosivos no le afectaron. En venganza la criatura comienza a comerse a todo el equipo de Adil y Sofía, dejándolos a ellos dos como únicos sobrevivientes, y cuando está a punto de devorarlo su atención es llamada por el ruido de mucha gente nadando en manada hacia allá, al parecer son los chicos del evento de nado. El tiburón no se la piensa y comienza a comerse a todos, para él es el mayor festín de su vida, mientras que para toda la gente que estaba viendo esto es una pesadilla hecha realidad. La alcaldesa no entiende nada, y poco después es devorada también, así que los militares sin saber qué hacer comienzan a disparar salvajemente contra el agua esperando darle al tiburón, sin embargo lo único que hacen es dispararle al armamento militar que se encontraba ahí, ya saben, el que los chicos se encontraron al inicio de la peli. El fuego que inician las balas contra el armamento militar de las profundidades provoca que todo París estalle en mil pedazos, los que no se mueren por la explosión lo hacen porque los tiburones se los comen vivos. Todo esto lo observa a lo lejos Adil y Sofía, quienes horrorizados saben que el gobierno hizo todo mal, mientras esperan a que pronto uno de los tiburones que los rodean terminen por atacarlos a ellos también, no tienen a dónde correr, están en medio de las aguas del Sena. Y así termina en las profundidades del Sena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!